Acá están todos los trabajadores ante la indiferencia del gobierno para nuestro pedido del bono. Así que bueno, como lo habíamos planificado todas las bases que hoy querían venir a la plaza, lo estamos haciendo. Y bueno, seguramente si el gobierno continúa de esta manera, continuaremos acá en la plaza marchando todas las veces que sean necesarias. Yo creo que la situación es difícil, la de los trabajadores, y por eso le pedimos al gobierno que revea la situación. Y bueno, que por supuesto dé un bono, un paliativo para esta situación difícil que nos toca vivir. Y que los trabajadores, sobre todo a todos los compañeros del interior, agradecerles que sabemos que están también manifestándose en toda la provincia. Así que bueno, decirles que la lucha continúa y que seguramente si el gobierno se dice ser tan peronista, tiene que escuchar a los trabajadores. Arevalo, ¿hay un monto del pedido del bono? Nosotros primero queremos que el bono se dé y ahí discutir lo que tenemos que discutir sobre el monto. ¿Qué va a ser el caso de que el gobierno quiera ajustar el salario a la inflación y solamente dar un porcentaje y no un bono? Bueno, nosotros hoy necesitamos un bono para recuperar y llegar a fin de año. De alguna manera tratar de desendeudarnos un poco, así como todos los meses tenemos en las boletas, tenemos las tarifas con aumento. Así queremos también que con este bono poder desendeudarnos de alguna manera y llegar con oxígeno a fin de año. Por último, ¿esperan el llamado por parte del gobierno? ¿Hubo llamado en estas últimas horas? No, no hemos tenido ninguno llamado, pero bueno, esperamos por eso que el gobierno nos capacite y nos convoque para que así de esa manera podamos encontrarle una solución y por supuesto con respuestas concretas a lo que estamos pidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!